Esto realmente es increíble. En Colombia, pareciera que el grupo de ministros del presidente Gustavo Petro no se hablan entre ellos. Definitivamente está en evidencia un desorden monumental, que evidentemente el presidente Petro tampoco ha podido conjurar. Aunque la reforma tributaria buscará 11 de los 22 billones de pesos en el sector extractivista, ese que tanto odian la ministra de Minas y el presidente, y que el 40% de las diversas que recibe Colombia es por la venta de hidrocarburos en el país, la ministra de Minas y Energía Irene Vélez cree que vamos a salvar al mundo de la catástrofe ambiental porque dejemos de usar gas, carbón y petróleo. Evidentemente ella no se transporta en bicicleta, se transporta en una camioneta diésel muy seguramente. Es sencillamente absurdo que la ministra, a la que han corregido tantas veces, siga planteando de manera irresponsable llevarnos a la miseria y a una crisis económica sin precedentes. Ha sido el ministro José Antonio Campo el que cada vez que puede sale a corregir a la ministra de Minas y a su viceministra, pero esta vez a la ministra Irene Vélez no le importó y está pretendiendo imponer su parecer, que no tiene estudios y mucho menos claridad de cifras, sobre el impacto económico que la decisión de dejar de exportar y explorar y explotar hidrocarburos le traería a Colombia. En las últimas horas conocimos una declaración que le dio una emisora colega en horas de la mañana, donde se reafirma en que no se va a firmar más contratos. Escuchemos qué fue lo que dijo la ministra. De la niebla, esa pregunta. Nosotros estamos cumpliendo una promesa de gobierno. Esa promesa de gobierno que se dijo en campaña, que está escrita en nuestro programa y que tiene un contexto y es que a nivel global tenemos una crisis climática que sólo vamos a poder resolver si descarbonizamos la economía. Respondemos a eso con esa integridad ética y política que nos caracteriza y en esa respuesta decimos hoy no vamos a firmar nuevos contratos de exploración y explotación. Impresionante la declaración y debo recordar que hace unos pocos días el ministro de Hacienda había tenido que salir a desmentir la afirmación que hizo la viceministra de Energía, Belisa Ruiz Mendoza, quien en el mismo tono que lo hace la ministra Irene Vélez, decía desde Cartagena que no van a firmar nuevos contratos de exploración de gas y petróleo y que si el país tiene la necesidad de importar gas lo hará, lo que significa que nos llevan a importarle gas a Venezuela. ¡Qué horror! Es increíble la desconexión y lo poco que les importa pensar en lo que va a pasar con Colombia en medio de una recesión económica que es lo que se nos viene como lo ha anunciado el mismo Gustavo Petro. Bueno, ¿a importar gas con qué? ¿Con qué? Se pregunta uno. ¿Con qué salimos a hacer el mercado? Diría en su estilo coloquial, altamente instructivo Álvaro Uribe Vélez, ¿con qué hacemos el mercado? Dios mío, líbranos de estos ministros, líbranos de lo que puede hacer este gobierno para más de Colombia.